Lectura espiritual para el lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario De los tratados del pseudo-hilario sobre los salmos Ved qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos Ciertamente, qué paz y qué alegría cuando los hermanos conviven unidos Porque esta convivencia es fruto de la asamblea eclesial Se los llama hermanos porque la caridad los hace concordes en un solo querer Leemos que ya desde los orígenes de la predicación apostólica Se observaba esta norma tan importante La multitud de los creyentes no era sino un solo corazón y una sola alma Tal, en efecto, debe ser el pueblo de Dios Todos hermanos bajo un mismo Padre Todos una sola cosa bajo un solo Espíritu Todos concurriendo unánimes a una misma casa de oración Todos miembros de un mismo cuerpo que es único Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos El salmista añade una comparación para ilustrar esta paz y alegría diciendo Es ungüento precioso en la cabeza que baja por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento El ungüento con que Aarón fue ungido sacerdote estaba compuesto de substancias olorosas Plugo a Dios que así fuese consagrado por primera vez su sacerdote Y también nuestro Señor fue ungido de manera invisible entre todos sus compañeros Su unción no fue terrena No fue ungido con el aceite con que eran ungidos los reyes Sino con aceite de júbilo Y hay que tener en cuenta Que después de aquella unción Aarón Aarón De acuerdo con la ley Fue llamado ungido Del mismo modo que este ungüento Doquiera que se derrame Extingue los espíritus inmundos del corazón Así también Por la unción de la caridad Exhalamos para Dios La suave fragancia de la concordia Como dice el apóstolo Somos perfume Que proviene de Cristo Así Del mismo modo que Dios Halló su complacencia En la unción del primer sacerdote Aarón También es una paz Y una alegría Convivir los hermanos unidos La unción Va bajando de la cabeza A la barba La barba Es distintivo De la edad viril Por esto nosotros No hemos de ser Niños en Cristo A no ser únicamente En el sentido ya dicho De que seamos niños En cuanto a la ausencia De malicia Pero no en el modo De pensar El apóstol Llama niños A todos los infieles En cuanto que son Todavía débiles Para tomar alimento Para tomar alimento sólido Y necesitan de leche Como dice el mismo apóstol Os di a beber leche No os ofrecí manjar sólido Porque aún no lo admitíais Y ni siquiera Ahora lo admitís No os de a beber Un saludo Desde la luz No os de a beber No os de a beber No os de a beber No os de a beber